hola amigos bienvenido nuevamente al canal en el día de hoy quiero compartir con ustedes un house tour de un airbnb aquí en la ciudad de dearfield florida así que vamos a comenzar esta es la parte de la entrada con su mesita esta decoración que se están usando tanto de madera es como una unos eslabones su espejo y también las palmas por acá es queda un pequeño pasillo donde hay una mesa libros para los invitados esta casa es de cuatro habitaciones dos baños completos al entrar encuentras la sala de televisión con un sofá grande muchos cojines tiene un televisor grande también me encanta que tiene un papel tapiz en color azul esta es una linda pared de acento los otros colores de las paredes son en tono blanco y lo hace ver un súper lindo capta como esta casa es de vacacionar no tiene en realidad muchas decoraciones todo es muy minimalista muy cómodo para el visitante por aquí continuamos en el comedor este es un comedor para seis personas la mesa en madera y tiene una preciosa vista para el patio que da a una piscina me encanta también que los cuadros salen con la pared de acento tiene unos tonos así como azules grises esta mesa de madera se ve súper preciosa porque tienen las sillas son diferentes todas se acuerdan que en las tendencias vimos eso que se podían usar las sillas de diferentes materiales diferentes texturas se ve súper lindo pueden ver en el comedor que tiene una alfombra en tono café y gris aquí hay una bandeja y esta es de mármol en frente del comedor está la cocina no es tan grande pero es perfecta para cuando uno va de vacaciones ya saben que uno no cocina tanto ni nada pero si tiene mucho espacio para preparar la comida su lavaplatos grande tiene hasta un libro de recetas por aquí la tetera cucharones tiene un closet acá donde puedes utilizar todas las ollas la tostadora y hay algunas otras cosas más de cocina con su refrigerador y todo el piso incluyendo la cocina es laminado vamos a continuar en la primera habitación y esta habitación tiene dos camas grandes no matrimoniales sino más más grande aún y me encanta porque tiene el color blanco como dorado o un beige cafecito súper lindo vean ese cuadro tan hermoso en tonos grises dorados negros que resaltan la habitación también tiene su televisor grande la cajonera para así poder guardar todas las cosas y estar más cómodos cuando estamos de vacaciones me encanta porque esos tonos cafés con blanco le dan así como tranquilidad a la habitación muy simple sin muchas decoraciones en las mesitas de noche pero tiene lo necesario para poner a cargar el celular y unas pequeñas lámparas vamos a continuar aquí en este pequeño pasillo con el baño aquí hay otro un baño completo este baño tiene las llaves y el borde del vidrio en color negro que se está usando tanto así los metálicos oscuros me encantó porque en la parte del shower está toda cubierta con un mármol en color azul tiene sus vetas muy preciosas en color cremita cafés y blancos las repisas salen con las llaves en color negro y el borde del vidrio me parece súper lindo vamos a la segunda habitación esta habitación me encantó porque si tú tienes un bebé mira tiene una pequeña cunita para el bebé pero me encantó porque es en color verde oscuro y la cabecera de la cama también es verde esta habitación es con la cama matrimonial con sus dos mesitas también la decoración de esta casa es moderna un estilo moderno contemporáneo muy bonito como de mid-century esta combinación de negro con beige o madera color cremita así y esto se ve súper lindo muy de moda esto se usó hace muchísimos años también igualmente que las patitas así como más altas no queden hasta el piso sino que sea un poquitito más arriba continuamos con la tercera habitación que también tiene una cama matrimonial pero me encantó porque ésta tiene el acolchonado de la cama la cabecera y toda la parte de los lados es mentela acolchonada como una tela de pan a lo más de linda en tono azul claro para que ustedes vean las habitaciones muchas veces no necesitan tanta cosa tanta decoración con una plantita con un cuadro y con una alfombra ya queda la habitación acogedora y muy bonita la última habitación que les voy a enseñar también con cama doble pero ésta tiene la cabecera en un tono azul más oscuro en terciopelo súper linda la alfombra también sale en color tono azul clarito como vieron toda la casa tiene alfombras en las habitaciones en el comedor en la sala las mesitas de noche que son en un café como un color miel muy bonito sus lámparas como de estilo canasta muy bonitas en color crema esta habitación es la única que tiene escritorio porque ya saben que muchas veces alquilan estas casas la gente se viene por temporadas por un mes dos meses y trabajan desde sus casas se necesitan tener donde trabajar esta habitación es la única que tiene un baño así que esta es el master bedroom la habitación master aunque son espacios muy pequeños pero tienen todo cómodo el lavamanos la taza también su ducha tiene vidrio y es en mármol también adentro en la parte de adentro con un mármol diferente al otro baño éste tiene la parte de atrás blanca con las veticas en color café amarillito y negro o gris oscuro a diferencia del otro baño las llaves y todas las terminaciones del baño son en color dorado usualmente estas casas la renta para vacacionar y como estamos en florida entonces tienen su patio grande y la piscina de la piscina tiene unos sillones para comodidad para una reunión para el asado tiene todas las cosas que necesita para poder pasar unos días allí bueno amigos espero que les haya gustado mucho el house tour esta es una decoración minimalista siempre me gusta compartirles aquí con mucho cariño para todos ustedes así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente vídeo chao chau